Tras el asesinato del padre Marcelo Pérez ocurrido hace unos días en Chiapas, este 22 de octubre a través de redes sociales, el gobernador del estado, Rutilio Escandón, informó la detención del presunto autor material del asesinato. El mandatario hizo un reconocimiento a las autoridades por la detención, sin embargo, hasta las 14 horas de este martes no se han brindado más detalles al respecto, por lo que se esperaba que la Fiscalía emitiera un informe oficial con más datos sobre la detención. De acuerdo con fuentes extraoficiales, la Fiscalía de Alto Impacto detuvo en San Cristóbal de las Casas a alias Scrapi, un trabajador del Mercadito 2. De inmediato fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien en las próximas horas determinará su situación jurídica. Al detenido se le encontraron dosis de cristal y estaría relacionado con un grupo de pandilleros auxiles que se dedican a la venta de estupefacientes en San Cristóbal de las Casas. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.